¡Vamos para mí! Ya no sé qué se pasa en la mente de mi mente Cada vez que hay que cambiar la sangre de la gente ¡Es para mí! Lleva la razón de los minutos, las horas, los días se me pasan con eso Siento como hoy en el corazón Quiero verte, quiera estar contigo Dime que te quieres Canta la canción Tú me dices que sí Yo te digo que no Yo te digo que no Yo te digo que sí Y bailarán podrás separarte de ti Tú me dices que te perdí Tú me dices que te perdí Tú me dices que no pasan los años de la mente Tú me dices que no te circularan de la gente Mira la razón de lo que yo A ver un abrazo en el corazón Tú dijo que no te violan de la gente Cuando tú quieras disparo a la luna Se cae el mar ¡F chemin treiendo con alguien terrestre de la gente Te digo que no Yo te digo que no Quiero est jawber Lo siento que no Yo te digo que no Yo te digo que no Lo siento que no Quiero que yo, yo te digo que sí, igual nada podrá separarme de ti, tú no superas el que te vi, no superas el que te vi, no superas el que te vi.